Esloras, vas a ver barcos Es una embarcación nueva que es de casi 18 pies El nombre es la 178 Es en reemplazo a las lanchas la 160 y 195 Sería una embarcación intermedia Nosotros veníamos renovando mucho lo que son los modelos más grandes Y había quedado un poco en el tiempo las embarcaciones más pequeñas Así que el año pasado nos propusimos para el Salón Náutico Presentar estas dos lanchas que son la 178 y la 178 Lo principal que tiene es que es una lancha muy manguda Muy diferente a lo que veníamos haciendo en lanchas pequeñas La verdad que tiene una navegación espectacular Llega rápido planeo Llega a muy buena velocidad final Y las líneas son muchísimo más modernas Son con líneas un poco más rectas Con líneas americanas Como nosotros estamos acostumbrados a diseñar Y la verdad que está teniendo muy buena aceptación Este tipo de embarcaciones nosotros las fabricamos El sistema monocasco Nosotros laminamos una araña Todo en fibra Se une al casco estando en matriz Y se inyecta todo en poliuretano expandido Lo que hace que estructuralmente la lancha Se siente diferente La navegación es muy distinta Para lo que estamos acostumbrados en 16 pies Y 17 pies Quizás esta es la que más equipamiento tiene Pero viene bastante completa Porque ya la embarcación viene con toldilla La torre de Wakeware es una opcional Pero la lancha estándar viene con toldilla Y con barra de esquí de acero inoxidable En 178 la configuración es tal cual la vemos acá Tenés una butaca giratoria para el conductor Un asiento tipo solarium Que es para el acompañante Y tenés un asiento enterizo atrás En 17, 18 pies Es una configuración que no se ve mucho Por su practicidad para bordar a la lancha Tenés la escalerita en proa Tanto en proa como en popa Lo que se busca es que sea útil Que sea de fácil acceso Sin tener que pisar tapizado Y como se venían haciendo Inclusive las lanchas nuestras Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La 178 tiene un rango de potencia De 90 caballos a 150 Lo recomendable es 115 Como estamos probando ahora Teniendo en cuenta que la lancha está habilitada Para 7 personas Que no todas las embarcaciones En 17, 18 pies Admiten tanta capacidad La virtud Más grande Es navegando con mucha manejada Se siente La lancha se siente Se siente muy firme Y no golpea Después La manga Al tener 2 metros 25 De manga Llega muy rápido Al planeo Y también hace que sea Una lancha Que no escobre Y que sea bien estable Teníamos nosotros Teníamos una deuda Con renovar Todo lo que es Lanchas chicas Y la verdad Que el resultado Fue muy bueno Fueron muy buenas Las devoluciones Vendemos mucho El interior Pero la idea Es tratar de enfocar Hacia el público El interior Que se basa Más en 16, 18 20 pies Aparte De que sea Una embarcación Liviana Y trailable Que buscan mucho También Hoy pasa mucho Que no hay mucha profundidad Y con estas embarcaciones También tenés la posibilidad De levantar el trim Y salir siempre En embarcaciones más grandes Se suele complicar un poco más La verdad es que nosotros Le metemos muchas ganas A que el cliente Se quede conforme Así que Obviamente Que todo este tipo De embarcaciones Tiene una cobertura En todos lados Y tratamos que siempre El cliente quede contento Para mí Es una lancha Que va a tener Y ya lo tiene Pero va a tener Mucha aceptación Por la línea que tiene La comodidad Y esos detalles De lanchas Que no suelen estar En lanchas De 17 pies Y 18 pies El acceso por pro La escaledita por popa Las líneas que tiene Son muy modernas La calidad de los tapizados La verdad que es una lancha Que el conjunto Es muy bueno Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Con el objetivo De renovar y modernizar Las pequeñas esloras De su gama de embarcaciones El asticiero Canestrari Lanzó a fines de año pasado Entre otras La Canestrari 178 Que cuenta con Las siguientes características Empezamos Como lo hacemos siempre Por su eslora Esta es de 5 metros Con 35 centímetros Tiene una manga De 2 metros Con 25 Un puntal De 1 metro 15 Y cala 35 centímetros En cuanto al rango De potencia Es de 90 a 150 HP Su tanque de combustible Es de 80 litros Y cuenta con una habilitación Para 7 pasajeros Se trata de una lancha Que está construida Sin nada de madera Y como particularidad Está conformada Solo por 3 piezas Casco Plafón estructural Y contracubierta Al unir y pegar Esas tres partes Se conforma Una monopieza Haciendo que estructuralmente La lancha sea muy rígida Sólida Y resistente Esto hace Además de ofrecer Una navegación serena Y confortable Una mayor vida útil A lo largo De los años Del casco Tiene un diseño moderno De líneas redondeadas Y colores llamativos Gracias a su muy generosa Manga de 2 metros Con 25 Ofrece un cómodo cockpit Que se compone De una butaca ergonómica Y giratoria Para el timonel Más un asiento Enterizo en vavor Que se extiende Sobre la banda Además en popa Un asiento más Para tres personas La proa Es de una configuración Moderna Con dos asientos Sobre los costados Y dos escalones En el centro Para entrar y salir De la embarcación Por esa zona En tanto El ingreso al cockpit Desde la zona de proa Es por la banda de vavor Ofrece múltiples Sitios de guarda La tapicería Es de tela náutica Y las alfombras De los pisos Son Evolve Desmontable La unidad Que estamos mostrando En esloras Está motorizada Con un Mercury Cuatro tiempos De 115 HP Un motor de cuatro cilindros En línea De 2.1 litros De desplazamiento Y con un peso De 163 kilogramos Tiene una hélice Original de acero Inoxidable Y de paso 19 pulgadas Vamos a ver Algunos registros Obtenidos con el GPS A 3600 RPM Promediamos una velocidad Crucero de 24 nudos Al régimen máximo De 6000 vueltas Alcanzamos Los 42 nudos De velocidad final El consumo A velocidad crucero Está en el orden De los 12 litros hora Es ágil En navegación Con una buena actitud Y muy dócil En los requerimientos Del timón En giros cerrados Responde muy bien No cabita Y ante más exigencias Mejor responde Además Teniendo en cuenta Lo que comentábamos De su construcción Estructuralmente Se la siente muy sólida Para concluir La Canestrari 178 Es una moderna Y versátil lancha Que se instala En un segmento Muy competitivo Del mercado argentino De lanchas Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo